16 de febrero, la inspiración de la iniciativa espiritual, levántate de los muertos, Efesios 5.14 No toda iniciativa o disposición a dar el primer paso está inspirada por Dios. Puede que alguien te diga, levántate y ponte en marcha, agarra tu desgana por el cuello y échala por encima de la borda. 17 de febrero, sencillamente, haz lo que se debe hacer. Esto es exactamente lo que definimos como iniciativa humana. Pero cuando el Espíritu de Dios nos visita y viene a decir, levántate y ponte en marcha, de repente nos damos cuenta de que la iniciativa es inspirada. Cuando Dios envía su inspiración, aparece con un poder tan milagroso que podemos levantarnos de los muertos y hacer lo imposible.